León Tolstoy, moralista y escritor que ocupa con justicia un puesto destacado en la literatura de fines del siglo XIX. Estos dos cuentos que hoy ofrecemos como homenaje en literatura para oír, retratan sus preocupaciones justicieras. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez, trabajando la madre tierra, pensaba a menudo, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente, que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas, y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece? Pensó Pajón. Esa tierra se vende, y yo no obtendré nada. Así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando, y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrado 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón, y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pajón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques, y fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Pajón tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año, había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles, y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Un día Pajón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una habilla. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas. El corazón de Pajón se colmó de anhelo. ¿Por qué he de sufrir en este agujero si se vive tan bien en otras partes? Pensó. Venderé mi tierra y mi finca y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Pajón vendió su tierra, su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto y Pajón estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pajón se sentía complacido. Pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pajón ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Baskiers, donde había comprado seiscientas hectáreas por sólo mil rublos. —Sólo debes hacerte amigo de los jefes —dijo. Yo regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y de vino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. —Vaya —pensó Pajón—, allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. —Debo probar suerte. Pajón encomendó a su familia al cuidado de la finca y emprendió el viaje llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de quinientos kilómetros y al séptimo día llegaron a un lugar donde los Baskiers habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pajón, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurnis y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pajón sacó presentes de su carromato y los distribuyó y les dijo que venía en busca de tierras. Los Baskiers parecieron muy satisfechos y le dijeron que debían hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Pajón. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pajón De acuerdo, escoge la tierra que te plazca, tenemos tierras en abundancia. ¿Y cuál será el precio? preguntó Pajón. Nuestro precio es siempre el mismo, mil rublos por día. Pajón no comprendió. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo, dijo el jefe. ¿La vendemos por día? Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es mil rublos por día. Pajón quedó sorprendido. Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. El jefe se echó a reír. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes tu dinero. ¿Pero cómo debo señalar el camino que he seguido? Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una asada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Pajón estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurnis, comieron más oveja y bebieron más té y así llegó la noche. Le dieron a Pajón una cama de edredón y los básquires se dispersaron, prometiendo reunirse la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer. Pajón se quedó acostado pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. ¡Qué gran extensión marcaré! Pensó. Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado. Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. Es hora de despertarlos, se dijo. Debemos ponernos en marcha. Se levantó, despertó al criado que dormía en el carromato, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los baskiers. Es hora de ir a la estepa para medir las tierras, dijo. Los baskiers se levantaron y se reunieron y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurnis y ofrecieron a Pahom un poco de té pero él no quería esperar. Si hemos de ir, vayamos de una vez, ya es hora. Los baskiers se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carros. Pahom iba en su carromato con el criado y llevaba una asada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y apeándose de carros y caballos se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la planicie. Todo esto, hasta donde llega la mirada es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. A Pahom le relucieron los ojos pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo, ¿Esta será la marca? Aquí empieza y regresas aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre, se puso un costal de pan en el pecho del jubón y atando una botella de agua al cinturón se subió la caña de las botas, empuñó la asada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. No importa, dijo al fin, iré hacia el sol naciente. Se volvió hacia el oeste, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. No debo perder tiempo, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco. Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pajon asada al hombro se internó en la estepa. Pajon caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso y al cabo de un rato cavó otro pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pajon calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido, se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol, era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo pero hay cuatro en un día y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con más altura. Seguiré otros cinco kilómetros y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas y apenas se veía un destello bajo el sol. Ajá, pensó Pajón, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando y muy sediento. Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor. Pajón comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. Bien, debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua pero no se acostó temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño pero continuó pensando una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. Sería una pena excluir este terreno. El lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Pajón miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor y a través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma. Ah, pensó Pajón. Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto. Y siguió a lo largo del tercer lado apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte y Pajón aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince kilómetros de su meta. No, pensó, aunque mis tierras queden irregulares. Ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra. Pajón cavó un pozo deprisa. Echó a andar hacia la loma pero con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no esperaba a nadie y se hundía cada vez más. Cielos, si no hubiera cometido el error de querer demasiado. ¿Qué pasará si llego tarde? Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte. Pajón siguió caminando con mucha dificultad pero cada vez más rápido. Apuró el paso pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra y conservó sólo la asada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pajón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte no podía detenerse. Después que he corrido tanto me considerara un tonto si me detengo ahora, pensó y siguió corriendo y al acercarse oyó que los Varskis gritaban y aullaban y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte rojo como la sangre. Estaba muy bajo pero Pajón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa, veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas. Hay tierras en abundancia pero me dejará Dios vivir en ellas. He perdido la vida, he perdido la vida, nunca llegaré a este lugar. Pajón miró el sol que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma de pronto oscureció, miró el cielo, el sol se había puesto, Pajón dio un alarido. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó y ya iba a detenerse pero oyó que los Barskis aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba, allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pajón soltó un grito, se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. Vaya, qué sujeto tan admirable, exclamó el jefe, ha ganado muchas tierras. El criado de Pajón se acercó corriendo y trató de levantarlo pero vio que le salía sangre de la boca. Pajón estaba muerto. Los parsquis sasquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuñó la asada y cavó una tumba para Pajón y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. en literatura para oír les estamos presentando León Tolstoy Demasiado caro relato verídico inspirado en Mopassana Existe un reino pequeñito minúsculo a orillas del Mediterráneo entre Francia e Italia se llama Mónaco y cuenta con 7000 habitantes menos que un pueblo grande la superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a una hectárea de tierra por persona pero en cambio tienen un auténtico reyesito con su palacio sus cortesanos sus ministros su obispo y su ejército este es poco numeroso un total de 60 hombres pero no deja de ser un ejército el reyesito tiene pocas rentas como por doquier en ese reino hay impuestos para el tabaco el vino y el alcohol y existe la decapitación aunque se bebe y se fuma el reyesito no tendría medios de mantener a sus cortesanos y a sus funcionarios ni podría mantenerse él a no ser por un recurso especial ese recurso se debe a una casa de juego a una ruleta que hay en el reino la gente juega y gana o pierde pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyesito las paga porque no queda ya en toda Europa una sola casa de juego de este tipo antes las hubo en los pequeños principados alemanes pero hace cosa de 10 años las prohibieron porque traían muchas desgracias llegaba un jugador se ponía a jugar se entusiasmaba perdía todo su dinero y a veces incluso el de los demás y luego en su desesperación se arrojaba al agua o se pegaba un tiro los alemanes prohibieron a sus príncipes que tuvieran casas de juego pero no hay quien pueda prohibir esto al reyesito de Mónaco por eso solo aquí queda una ruleta desde entonces todos los aficionados al juego van a Mónaco pierden su dinero y el beneficio es para el rey por medio de un trabajo honrado no puede uno construirse palacios el reyesito de Mónaco sabe que eso no está bien pero ¿qué hacer? es necesario vivir no es mejor mantenerse de los impuestos sobre el alcohol o el tabaco así es como vive este reyesito reina amasa dinero y gobierna desde su palacio lo mismo que los grandes reyes lo mismo que ellos se corona organiza desfiles y paradas concede recompensas a justicia indulta celebra consejos decreta y juzga gobierna como los auténticos reyes la única diferencia es que en Mónaco todo es pequeño una vez hace cosa de 5 años hubo un crimen en el reino el pueblo de Mónaco es pacífico y nunca había allí sucedido tal cosa se reunieron los jueces para juzgar al asesino en el tribunal había jueces fiscales abogados y jurados después de juzgarlo lo condenaron según la ley a la última pena a la decapitación presentaron la sentencia al rey éste la confirmó no había más remedio que ajusticiar al criminal la única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo después de pensarlo mucho los ministros decidieron escribir al gobierno francés preguntándoles si podía mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza al criminal al mismo tiempo pidieron que los informase a hacer posible de los gastos que esto supondría al cabo de una semana recibieron la contestación podían enviar la máquina y el verdugo los gastos ascendían a 16 mil francos se lo comunicaron al reyesito éste meditó largo rato 16 mil francos ese bribón no vale tanto dinero no se podría arreglar el asunto más económicamente para obtener esa cantidad todos los habitantes del reino tendrían que pagar dos francos de impuesto les parecería mucho podrían sublevarse dijo celebrar a un consejo cómo solucionar este problema se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de Italia Francia es una república no respeta a los reyes en cambio como en Italia hay un rey tal vez cobraría menos escribieron no tardaron en recibir contestación el gobierno italiano les decía que con mucho gusto mandaría la máquina y el verdugo el total de los gastos con el viaje incluido ascendería a 12 mil francos era más barato pero no dejaba de ser una cantidad elevada aquel canalla no valdría tanto dinero cada habitante tendría que pagar casi dos francos de impuesto volvió a reunirse el consejo pensaron en la manera de arreglar esto de una manera más económica quizá algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal de un modo rudimentario llamaron al general no habrá algún soldado que quiera decapitar al asesino sea como sea cuando van a la guerra matan y eso es lo que se les enseña el general habló con sus soldados ¿querría alguno cortar la cabeza al criminal? todos se negaron no, no sabemos hacer esto no lo hemos aprendido dijeron ¿qué hacer? meditaron mucho nombraron un comité una comisión y una subcomisión por fin hallaron el medio de arreglar el asunto había que conmutar la pena de muerte por la de cadena perpetua de este modo el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gasto el reyesito se mostró de acuerdo y resolvieron adoptar esa solución la única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida había pequeños calabozos en los que se encerraba temporalmente a los culpables pero se carecía de una buena prisión finalmente encontraron un lugar encerraron al criminal y le pusieron un guardián este vigilaba al delincuente y le traía la comida de la cocina de palacio así transcurrieron doce meses al fin de año el reyicito hizo el balance de los gastos y de los ingresos y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto bastante considerable en un año había ascendido a 600 francos su comida y el sueldo del guardián el criminal era joven y sano tal vez viviera aún 50 años no era posible seguir así el reyicito llamó a sus ministros busquen el medio de que este canalla nos cueste menos dinero así nos resulta demasiado caro les dijo los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato uno de ellos dijo señores creo que hay que suprimir el guardián el criminal se escaparía replicó otro si se escapa pues al diablo informaron al rey este se mostró de acuerdo suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaría al llegar la hora de comer el criminal buscó al guardián y al no encontrarlo se dirigió en persona a la cocina de palacio en solicitud de la comida cogió lo que le dieron volvió a la prisión y cerró la puerta tras de sí salía a buscar la comida pero no se escapaba ¿qué hacer? pensaron que debían decirle que no se le necesitaba para nada que podía irse el ministro de justicia lo llamó ¿por qué no se va usted? nadie lo vigila puede marcharse libremente al rey no le parecerá mal pero yo no tengo a dónde ir ¿dónde quiere que vaya? me han cubierto de oprobio con la sentencia ahora nadie querrá tratarme me he apartado de todo ustedes proceden injustamente conmigo eso no se puede hacer en primer lugar si me han condenado a muerte tenían que haberme matado aunque no lo han hecho no he protestado en segundo lugar me condenaron a cadena perpetua y me pusieron un guardián para que me trajera la comida pero no han tardado en quitarmelo tampoco he protestado he ido a buscarme la comida personalmente ahora me dicen que me vaya pero esta vez arréglenselas como quieran no pienso irme replicó el criminal de nuevo celebrar un consejo ¿qué hacer? ¿qué solución tomar? el criminal no se iba después de pensarlo mucho decidieron asignarle una pensión era la única manera de librarse de él informaron al reyesito ¿qué le hemos de hacer? hay que terminar como sea dijo este asignaron al criminal una pensión de 600 francos y así se lo comunicaron bueno si me apagan puntualmente me iré así se decidió la cosa entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado este se despidió de todos y abandonó el dominio del reyesito viajó solo un cuarto de hora por ferrocarril se instaló cerca del reino compró una parcela de tierra puso una huerta y un jardín y vive muy feliz en fechas determinadas va a Mónaco a recibir su pensión después de cobrar entra en la casa de juego y pone dos o tres francos algunas veces gana otras pierde y vuelve a su casa vive apaciblemente menos mal que no delinquió en un lugar donde no se repara en gastos para decapitar a un hombre ni para mantenerlo en la cárcel toda la vida en literatura para oírles hemos presentado dos cuentos de León Tolstoy demasiado caro un relato verídico inspirado en Gui de Maupassá y cuánta tierra necesita un hombre que no se repara no se repara